Hablaron de mi Dios, hablaron de mi Cristo, su Dios para él, una chica, todo el físico y decía que si Jesús estuviera vivo, no hubiera permitido que él fuera un criminal y fuera un asesino, no, eso es mentira, mi Cristo está cambiando porque él escogió a lo más vil menos preciado, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios, eso es falso, el diablo te engañó, eso te pasó porque te represiones conozcas al Señor, la policía lo busca para llevarlo, a prisión y sentidora, policía y ladrón, la gente decía que era un famoso delincuente, matando y vendiendo droga a la gente, matar a las personas, ese es su trabajo, matar y vender droga por todos lados, no creía en Dios ni en Jesucristo, se creía el rey porque vendía los kilos, no sabía lo que le tenía preparado el enemigo, por eso arrepiento acércate a Jesucristo. A Jesucristo, ajá. ¿Qué la creo? Hoy estoy cumpliendo años y no he matado a nadie, estoy deshostinado, lo que quiero es matar un poco de gente, es más, chico. Voy a ir para allá abajo, para ver a quien peco, por ahí para matarlo porque no puedo seguir así, un día que se van a morir. ¿Cómo quieren echarle pierna al estudio? ¿Quién quiere que yo te salga al estudio? Oye, se pica el rampa que sacó de esa, el ruedero que quiere hacer, pues lo que vale. Váyanse para allá arriba, vale, que dé rampa, dé rampa, vamos, vámonos. Váyanse para allá arriba, vale. Aquí no hay guiro. Hay una cuanta bolsa aquí, vale, y tú nosotros nos vamos, vale, cállate quieto, aquí no hay guiro y nada, vos. Entonces es que hoy ya es el cumpleaños de la culera. Esta bolsa debe venir por ahí, vos. Veno tú, preparo, nánita. Hay una cuanta bolsa aquí, después nos vamos, vale, no, ustedes sí son ahí una mente, vos. Porque están pendientes ahí, más, nada, vos. Vale, pues, aquí igualito yo tengo los mismos bolsacazos. Si vienen por ahí, igualito es que están pendientes. Creo que va a haber muerto hoy en este bar, ¿no? Mira, yo te lo dije, se lo dije que se iban a morir, pollo, yo se lo dije. Hoy hay muertos, es el día de mi cumpleaños, tengo que matar a mí, no, sí, ok. Ahí después en contra mí. Agarren esos chulos. Y es para allá abajo. Todo tomado por aquí. Yo cumplo lo que prometo, papá. Cinco muertos. Yo celebro mi día. De estar ahí con vida, Adrián, vale, no, esta es la vida que tiene que llevar a él. No, Mavarón, Cristo te da, Mavarón. ¿Qué hay, hermano? No, escrito nada, chico. Vamos a matar cinco personas y viene este balón que es escrito. En la noche pasaba a llorar, a pensar en su vieja, fumando marihuana y jugando la ruleta para sentirse tranquilo y olvidarse los problemas. Jesucristo da la paz, el que da la vida eterna. Ya era un delincuente, era un maleante. Su deseo ser un capo, un narcotraficante. Minero a predicarle, a traerle el mensaje. Jesús quiere cambiarte, él quiere ayudarte. ¿Para qué? Para que tu alma se salve. Él lo escuchó y depreció. El consejo no comprendía que él quería llevar su alma al infierno. Lo que no sabía, ni se imaginaba, que poco a poco la muerte se le acercaba. 29 de marzo de 96, el día más alegre, el día de su cumpleaños. Era las cinco de la tarde, el sol de pie bajado. Se sentía mal porque nadie me había matado. De alegre va a cometer algunos homicidios. Alegre y contento venía de matar a cito. Con la mayoría de sal, mató a cinco inocentes. Un gobernador vino y se le puso de frente. Tres las cuarenta y cinco, manos tres cincuenta y siete. Y me pregunta, ¿tú eres niño gatillo? Tú mataste a mi padre, a mi hermano, a mi primo. Lo sorprendió con las cuarenta y cinco. Le metió con dos disparos, un vuelto tirado en el piso. Me termina la vida de niño gatillo. Ahora se encuentra con cuatro balazos. Mira en el suelo, su alma va a poco a poco. Es el infierno y se acuerda que le hablaron del maestro. Pero aquí es tarde porque tu alma va para el agua eterno. Yo, para el agua eterno. ¡Como! ¡Papá! 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 ¡Pipo! ¡Papá! ¿Afromenón? ¿Sortan el niño Matillo? Sí, ¿por qué? Matillo, Matillo Con eso que yo digo que tengan que estudiar Tienen que prepararse Mira como te viene el hambre El niño acabaron con la presencia ¿Verdad? ¿Cómo va a poner? Deja un saludo ¿Verdad? Chasis, chasis, hijo No, te estoy soltado Es una cadena que se repite a diario en Caracas Qué pena que en Caracas y en el mundo Vayan otros como este niño Qué pena que muchos mueran Como un niño gatillo No, te estoy soltado Gracias.